Don Martín Miguel de Güemes Venga y vámonos con todo Que allá por el lado de las fronteras Van amagando los golos Que allá por el lado de las fronteras Van amagando los golos Mi general San Martín Vaya libertad naciones Que en tierras de Salta se queda Güemes Desbaratando invasión En esta oportunidad me tocó hacer del padre de Güemes Y bueno realmente un honor participar de esta producción Así que bueno mi hijo más grande sale de Güemes cuando era niño Y bueno yo salgo del padre de Güemes Yo participo de un fortín de gaucho Que se llama el Tuzcal de Velarde Y bueno y nos llamaron para el casting Y después nos comunicaron que estábamos seleccionados Y bueno hay una escena donde Güemes niño está escribiendo Tomando unos apuntes Y me está observando como yo estoy trabajando Dentro de la sala de la Casa Histórica de la Finca La Cruz Yo ya tuve un par de experiencias más Hace unos años Y bueno y esta es otra oportunidad que se da Y bueno y esta es otra oportunidad que se da